Ok, Jonathan, vamos a leer, ¿ok? La foto de Felipe. Fabuloso. Hola, Sofía. Soy Felipe. Hola, Felipe. Felipe y Sofía hablan por teléfono. Felipe tomó fotos. ¿Qué foto tomó? Muy bien. Tomó una foto de la foca fifi. No la foca fifi. No se lee en la foto. Qué buena entonación, Jonathan. Muy bien. No, la página de atrás. Esa. No. Arriba. Tomó. Tomó una foto de un delfín. No, el delfín no se le sale en la foto. Muy bien. Y bien corrigiendo. Qué bien. Tomó una foto de un bufalo. No, el bufalo no se le sale en la foto. Precioso. ¿Qué sale en la foto de Felipe? Muy bien. Felipe tomó una foto fabulosa. Es la foto de su familia y el gato fujo. Fabuloso, Jonathan. Espectacular. Muy bien.